el próximo miércoles 13 de febrero iniciamos en la iglesia un tiempo privilegiado que es la cuaresma este tiempo especial en la iglesia inicia con el miércoles de ceniza donde tendremos la oportunidad de reflexionar sobre nuestra condición mortal en la condición del ser humano que es polvo y ceniza y precisamente esa será una de las fórmulas que nos diga el sacerdote al imponernos la señal de la cruz polvo eres y en polvo te convertirás el tiempo de cuaresma es una ocasión privilegiada para convertirnos definitivamente el papa benedicto 16 ha querido para este año invitar a toda la iglesia universal a reflexionar sobre la fe y la caridad que realmente nos comprometamos en un amor serio y decidido en bien de nuestros hermanos los que sufren los pobres los más necesitados también que sean para nosotros las palabras de la liturgia de este día estos son los días propicios estos son los días de salvación y que no echemos en saco roto las gracias que el señor nos comunica en este tiempo privilegiado que es la cuaresma no perdamos de vista lo que la tradición de la iglesia nos ha enseñado para este tiempo la oración el ayuno la abstinencia el sacrificio la lectura orante de la palabra de dios y de manera especial el recurrir a la oración que nos lleva a ser solidarios con nuestros hermanos más necesitados avance del informativo diosesano www.odioshonrio.org.co ¡Gracias por ver!